Como queráis poner a los ojos. Si yo digo uno o pájaro, si Carlos escapa, corre y de la mano de ellos yo voy a ir a la banda. Tire para y se va a ir tirado como voy a formar la faula. Si digo dos, que sería yo, rápidamente yo me voy a formar la faula y de la mano tiene que ir a tirar. ¿Te haré entendido todo? Pues venga, formad la faula. ¡Para! 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 ¡Vamos! ¡Bájalo! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Vale! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!